Hola chicas que tal, sean muy bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión les vengo mostrando como me aplico la base Hay muchísimas formas de aplicar base, cada uno tiene su personalidad en aplicarla Su tip se podría decir de como aplicar la base y el corrector En esta ocasión yo les voy a mostrar mi manera, como me lo aplico yo Decirles que no me lo aplico todos los días Solamente uso base cuando voy a un cumpleaños, a una fiesta que sea festiva Que se festeje algo, no se, pero todos los días me uso, si uso corrector Porque siento que me da como un rostro más de despierta Este, pero eso solo base utilizo, no se, si utilizo 3 veces al mes o un poco más es mucho Entonces bueno, yo voy a mostrar como me aplico la base y el corrector Este, ustedes pueden hacerlo de la misma manera o sacar alguna de las formas que yo utilice Y juntarla con la que ustedes ya tengan y así Y bueno, me voy a acercar Esta soy yo, recién levantadita, sin base, sin corrector, sin nada, ven Sin nada, sin nada Este, me habré levantado hace una hora y entre que desayuné y me planché el pelo Estoy acá haciendo el video Ok, no voy a dejar de hablar tanto Voy a empezar, este, yo voy a usar este corrector De Maybelline Que es el número 20 Si Y voy a usar esta nueva base que me la compré Ayer Que también es de Maybelline Y es la Classic Beige Si Es esta Bueno, este, muy importante tener en cuenta Que elijan el color de su base El ideal, el ideal Porque si no les va a quedar Se va a ver muchísimo que tienen base Que no es su piel Traten también de fundirla muy bien con el cuello Porque va a parecer que tengamos una máscara Este, yo me compré esta debido a que tenía una que me habían regalado Que se la voy a mostrar Me habían regalado la de Fit Me Porque yo tenía el corrector y el polvo Pero si ven, es bastante notoria la diferencia Esta es un poquito más fuerte Me queda como si fuera que estuviera bronceada No me queda mal Me gusta, la podría utilizar también para hacer correcciones oscuras Esta la voy a seguir usando Porque, este, tampoco es que me queda una máscara Se ve bastante lindo el color que me deja Y bueno, esta, esta es mi color exacto Entonces, no sé si se nota la diferencia de los colores A usar esta hoy, sí Bueno, ehm Comenzamos con el corrector Voy a aplicar Unos puntitos así Voy a aplicar también un poco en la lita de nariz Y en las comisuras de los labios Y con una brochita de corrector Voy a esparcirlo Si no, con el dedo También muy bien, ven Incluso es más rápido Parece más clarito Que mi piel es de corrector Pero no Se funde perfecto con mi piel Me encanta este corrector Como queda Vamos haciendo así Si lo hacen con el dedo Monteaditas Ven como se va fundiendo con mi piel Ni siquiera parece que tengo corrector Me gusta mucho Y el corrector tiene que ser más o menos del color de su piel No se hacen a poner un corrector blanco He visto muchísima gente que lo hace porque le gusta No porque no sepa Sino porque le gusta Que le quede el corrector como blanco A mi no me gusta En verdad no me gusta para nada Pero bueno Cada uno tiene su gusto Y bueno Con el pincel se aplica de la misma manera Tratamos de hacer toquecitos Y ir esparciéndolo bien No se si estará viendo Es mucho más rápido con el dedo Así que si no tienen brochita No se preocupen Que nuestro dedo va perfecto Y bueno Como ven Ya tengo todo el corrector esfumado Y me encanta como ven No se No parece que tuviera corrector Miren Me gusta mucho como queda Y bueno Este Ahora vamos a ir por la base Bueno Yo voy a agarrar la base Y la voy a mezclar bien Para que se mezcle bien 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 Y lo que voy a hacer La abro y pongo Un poco de producto en mi mano Pero da poquito No queremos ser muy brutos Y elegir mucha cantidad Este para mi esto es suficiente Por ahí me sobra un poco Y lo que voy a hacer Es utilizar una de estas brochas Que está recién lavada Estas Que son yo le digo Brochas de luz 3 Este Voy a usar esta Que estas se aplican Con movimientos circulares Si no La simple La que puede tener Todo el mundo Todo el mundo Que son las que vienen Hasta con Mantas de brocha Son estas Que son Branitas Si Que son como lenguita de gato Y hacen así Y se va aplicando Estas también son perfectas A mi me gusta más Este tipo Si no también se puede aplicar Con los dedos Queda también muy bien Lo que voy a hacer Para no manchar el cabello Y para que pueda Maquillar bien Donde comienza el cabellito Voy a usar una de estas Se pueden decir Vinchas de toalla Para que Mi cabello No se manche Si no tienen de esto Pueden usar algunas Vinchas para el pelo Y bueno Me la pongo así Que se vea el comienzo De El nacimiento del cabello Para tapar bien Y que no me quede Como una máscara Y ok Lo que hago ahora Es agarrar mi brochita Y ir mojando Todos los pelitos Ven Y Voy aplicando Con movimientos circulares Donde puse el corrector No voy a aplicar base Porque yo ya me corregí Y no necesito cubrirlo Otra vez con base Pueden ir haciendo así Movimientos circulares Y como ven Esta base Les voy a correr el espejo Porque se alumbra mucho Ahí está Como ven Esta base Es de mi color de piel Me queda muy bien Incluso Se funde muy bien Con mi piel En la abija También la vamos a pintar Un poquito Y también vamos a fundirlo A cuello Para que no quede una máscara Y bueno Van haciendo así Ven como se funde Esta base Porque es mi color de piel Al principio Cuando la aplico No parece Vean Queda como que Muy marroncita Pero se va Fundiendo Y esfumando Bien Entonces como que va quedando Me da algún perito A la brocha Y bueno Así Vamos a ir esfumando Por último Voy a aplicar Mi polvo Ya para sellar Todo el rostro El corrector Y la base Voy a usar Este también Que es de Maybelline De Fit Me Es del 135 Mi color Y lo voy a aplicar Con esta brocha gigante Que tengo Que se llama Así Ok Voy a tomar Un poco Del producto Apenas un poquito Voy tomando Tampoco Descargo Y Paso primero Por la frente Cargo otro poquito Porque como ven Tomo muy poco Yo tomo así Sacudo Y Por mi naricita Cargo otro producto Todo el cachete Incluyendo Tomo un poco De este Pedacito Así de costado Ven Y incluyo Las ojeras Con el corrector Un poquito Y dando Unas pequeñas Molteaditas Termino con Bueno chicas Esto es todo el video Espero que les haya gustado Espero que les sirva Y bueno Esta es mi forma De aplicar La base Y el corrector Este como ya les había dicho Así como yo me lo aplico La mayoría de veces Que salgo Y Este a mi me gusta mucho El acabado De los productos Como me quedan Este Y bueno Así que ven Ven Si bien Como les digo La base Este Le daría otra capa Y me taparía Las espejitas A mi no me molesta Que se vean Y bueno Es así El acabado final Y esto de aquí Nunca lo puedo tapar Porque es un narito Que yo me hice A los 15 años Y nunca más Que se tapó Y hace como Dos años Que me lo saqué Y bueno Me quedó ahí El agujerito negro Del narito Y bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado El video Que les sirva Dejen sus comentarios Si les gusta Estos tipos de videos Y denle manito arriba Si quieren Y bueno Esto ya es todo Ya con su base Y su corrector Se maquillarían Los labios Los ojos Y estarían hermosas Para salir Y bueno Les mando muchos besos Hasta la próxima Cuídense Chao